Por más de 100 años, White Memorial Medical Center ha sido parte de nuestra comunidad, ofreciendo cuidado a los recién nacidos, niños, mujeres, hombres y personas de la tercera edad. Somos su centro médico para todas sus necesidades. White Memorial Medical Center es un grupo dedicado a la calidad de sus servicios y la atención a la salud, siempre en busca de las mejores prácticas para ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes. White Memorial, una tradición de calidad en el cuidado médico. White Memorial, una tradición de calidad en el cuidado médico.